¿Qué tal amigos? Feliz Día del Amor y la Amistad, hoy 14 de febrero del 2022. La visita de J. Kolpolesky, ex líder nacional, el inicio de la operación cicatriz en este partido político que ha dado muestras de desnudad y descontento en el interior del partido. Este fin de semana se reunieron los ocho alcaldes de Morena, sobre todo para apoyar a Mara Lezama, que es la hasta hoy precandidata a dirigir los destinos de Quintana Roo. Pero aspirante a ser la novena persona que esté al frente del poder ejecutivo. Sin duda alguna, J. Kolpolesky vino a poner orden, vino a unir a esos grupos de poder que andan en desbandada. Pero recordemos que igual, J. Kolpolesky tiene diferencias con Maribel Villegas, una de las de Morena, que incluso gente de ella se ha escrito como futuros candidatos de Movimiento Ciudadano para ser diputados locales. Otro que andan en desbandada y recientemente publicó un video en sus redes sociales diciendo la unidad desfragmentada que existe en el partido, es el senador José Luis Pech, que anda pidiendo a todos los grupos que se unan. Y otro igual que anda del tingo al tango, el exdiputado Luis Alegre, que se ha estado reuniendo con personas no antagonistas de Mara Lezama. Sin duda alguna, la visita de Polesky significa para muchos el inicio de una unión que bien lo necesita el partido Morena. Recordemos que ya muy pronto se va a inscribir Mara Lezama ante el viecro para ser la candidata oficial del partido Movimiento de Regeneración Nacional para ser candidata a la gubernatura. Los amigos de Cancún Channel y Contrapunto Noticias, compartan y denos un like. Si tienen algún comentario, háganos saber. Sin duda alguna, les repito, la visita de Jacob Polesky a Quintana Roo es el inicio seguramente de la unión del partido Movimiento de Regeneración Nacional que urge arroparse entre todos para tener fortaleza y llegar bien unidos y bien cimentados el próximo 5 de junio a las urnas. Nosotros amigos, hasta una próxima edición. Soy Sergio Masté para Grupo Contrapunto.